Hola chicos, hoy es un nuevo video Hoy vamos a ver un video que ustedes me mandaron por ahí Que se llama ¿Qué pasaría si detonamos a la vez Todas las bombas, bla 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 Todas las bombas nucleares? Uno de ustedes me lo mandó por ahí, se vio interesante El título se ve bastante cool, así que vamos a verlo Este video es de, en pocas palabras, curbs Curbs Lo que está ahí Así que, vamos allá Muchos nos han planteado una pregunta muy importante ¿Y si hacemos un enorme montón Con todas las armas nucleares del mundo Y las explotamos a la vez? Aunque parezca extraño, no hemos Encontrado una respuesta fiable para esta Pregunta, así que hemos reunido A varios científicos para hacer los cálculos Y obtener de una vez por todas Una respuesta definitiva a este Importantísimo problema científico ¿Sabes lo ridículo de esto? Es que absolutamente esto es posible que pase Depende de un par de personas En el planeta literalmente y Nos vamos al carajo Solamente se necesita que un presidente haga enojar A otro presidente con algún tweet Con algún insta historia por ahí Se acabó todo Tengo miedo, mamá ¿Ok? Tengo miedo Actualmente en la tierra Hay 15.000 armas nucleares Estados Unidos y Rusia Tienen unas 7.000 Mientras que Francia, China, Reino Unido, Pakistán India, Israel y Corea del Norte Poseen en total unas 1.000 Me encanta que en Latinoamérica No hay ninguna bomba No tenemos bombas Somos muy pacíficos Pase amor, hermanos Pase amor, ¿ok? Total unas 1.000 Pero, ¿cuál es su capacidad de destrucción real? Contemplemos estas cifras con perspectiva En pocas palabras En la tierra hay alrededor de 4.500 ciudades o áreas urbanas Con al menos 100.000 habitantes Ok Algunas son mayores Así que asumiremos que necesitamos una media de 3 bombas Para arrasar totalmente una ciudad 3 3 3 Ok, ok 3 malditas bombas Para destruir una sola ciudad Y el tipo al principio dijo que habían 15.000 15.000 bombas en el planeta ¿Por qué ahora estamos vivos? No entiendo O sea, deberíamos estar muertos ya, ¿no? Tengo miedo Esto significa que nuestro arsenal nuclear Podría destruir todas las ciudades del planeta Y matar en un instante a la mitad de la humanidad Más o menos Y aún nos sobrarían 1.500 armas nucleares Vamos Como matar mosquitos a cañonazos Así que podemos decir con confianza Que tenemos muchas armas nucleares Y que pueden hacer mucho daño Ok Pero, ¿y si amontonásemos las 15.000 bombas Y pulsáramos el detonador? Coloquemoslas en mitad de la selva amazónica Que la naturaleza se entere de quién manda Apiladas al tuntún Cabrían en un pequeño almacén La cabeza nuclear típica Tiene la potencia de 200.000 toneladas de TNT Así que 15.000 Equivaldrían a 3.000 millones de toneladas de TNT A ver, tengo una pregunta Si podemos destruir un montón de ciudades con las bombas nucleares Está clarísimo Se puede hacer Ya Pero, ¿podemos literalmente destruir el planeta? O sea, ¿podemos poner todas las bombas juntas Y hacerle un hoyo al planeta Y partirlo por la mitad, literalmente? Finalmente Tenemos el poder De hacer lo que Freezer Alguna vez hizo Con el planeta Dynamic ¿Es posible esto? A escala Si apilásemos el TNT Podríamos fabricar una réplica de la isla de Manhattan Con todos sus rascacielos Lo más parecido a tanta energía reunida Suavecito Es un volcán Una de las erupciones más devastadoras De las que se tienen registro Sucedió en 1883 en Krakatoa Fue tan potente Que destruyó el 70% de la isla Y del archipélago que la rodeaba Matando a decenas de miles de personas Días después se sintieron sus efectos En todo el mundo Nuestra pila nuclear Contiene 15 veces la energía De la erupción del Krakatoa Adelante Pulsemos por fin el botón 3 2 1 En un segundo Una bola de fuego de 50 kilómetros Vaporizará todo a su paso Y creará una onda expansiva Que arrasará 3.000 kilómetros cuadrados de selva En 250 kilómetros Todo ser vivo empezará a quemarse Deberíamos entrar en pánico Definitivamente es momento de entrar en pánico La explosión se oirá en todo el planeta Ya que la onda de presión Lo recorrerá varias veces durante semanas Latinoamérica es literalmente El único continente que no tiene bombas nucleares Pero donde lanzaron la bomba nuclear Ahí, justo al medio de nosotros Para que muramos primero Siempre nosotros Siempre nosotros Y habrá millones de toneladas de material Incinerado catapultado a la atmósfera La nube en forma de zeta Sobrepasará la estratosfera Y se adentrará en el espacio Cuando se calmen las cosas Se verá un pequeño cráter De unos 10 kilómetros de diámetro En mitad de los peores incendios Que haya padecido el planeta en milenios Y que arrasarán ciudades y bosques Por toda Sudamérica Ok Y entonces empezará lo desagradable Ah, lo desagradable aún no empieza Ojo, o sea Todo lo que dijo el tipo recién Es totalmente agradable y hermoso Material extremadamente radioactivo Matará muy rápidamente a los seres vivos Y varios kilómetros alrededor del cráter Se volverán inhabitables Al igual que cientos de kilómetros En la dirección del viento El hongo nuclear se alzará a gran altura En la atmósfera Y producirá lluvia radioactiva Por todo el planeta O sea, aquí cuando explote esa bomba ¿Cuándo? Si es que Si es que explota la bomba, ¿ok? Brasil se va al carajo Argentina, Chile, Perú O sea, no Hay que cambiarse de continente ¿Sabes qué? Me voy a comprar una islita por ahí Me voy a quedar ahí viviendo con mis tres gatos Ahí me quedo Esto está muy peligroso, ¿ok? El material radioactivo en el medio ambiente se duplicará Y sin llegar a extinguirse La civilización padecerá más cáncer durante una temporada Durante años Parte de las partículas flotarán en el borde del espacio Originando un invierno nuclear En el que caerán las temperaturas globales Si están en Sudamérica Especialmente en Brasil La explosión será bastante fea La selva amazónica pasará a la historia Aunque no importará mucho Porque la vida humana seguirá Bien, pero ¿Y si explotamos más armas nucleares? Supongamos que la humanidad decide extraer cada gota de uranio Y fabricar todas las bombas nucleares posibles Pese a lo que ya se ha usado Se calcula que hay unos 35 millones de toneladas de uranio en la corteza terrestre Lo suficiente para suministrar energía a la humanidad durante más de 2.000 años O fabricar millones de cabezas nucleares Solo por divertirnos Digamos que amontonamos el equivalente a 10.000 millones de bombas tipo Hiroshima Y formamos un cubo de 3 kilómetros de lado Con más o menos la misma energía que la liberada en el impacto Que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años Eso sí, ahora también será nuclear 3, 2, 1 La explosión generará Pobre pollo Descanse en paz pollito Una bola de fuego que se elevará en el cielo Y podrá verse desde media Sudamérica ¿Pero y por qué siempre lo lanzan en Latinoamérica? El suelo sencillamente se licuará Láncenlo por allá por, no sé, en otro lado En las cordilleras, el lecho de roca se vaporizará en un instante Mientras que miles de toneladas de materia se catapultarán a tal velocidad Que alcanzarán el espacio Parte abandonará la tierra para siempre Aunque la mayoría volverá como ardiente lluvia de escombros Que disparará las temperaturas Matando casi todos los animales grandes Y causando tormentas de fuego por todo el planeta Potensísimos terremotos sin precedentes Harán que la corteza terrestre suene como una campana Y diezmarán ciudades de todo el mundo Oye, pero este es el fin del mundo O sea, oficialmente tenemos el poder suficiente Para destruir toda la humanidad Cuando se nos dé la regalada gana Mientras que vientos huracanados Volcarán todos los árboles de Sudamérica Que se consumirá por los incendios Los abundantes hidrocarburos del Amazonas Se quemarán Y las cenizas arrojadas a la atmósfera Impedirán que los rayos del Sol alcancen la superficie Aunque es posible que en su órbita entren rocas de las arrojadas Y la destruyan Quienes tengan la suerte de estar en un búnker O sumergidos a gran profundidad en un submarino Podrán sobrevivir más Hasta que se les agoten las provisiones Y tengan que ir por más Encontrarán un mundo quemado Congelado Y cubierto de basura radioactiva Al planeta le dará igual Después de unos millones de años Las heridas de las explosiones sanarán Y florecerá la vida O sea, no tenemos el poder suficiente como humanos Para destruir absolutamente el planeta, ¿no? Pero tenemos el poder necesario para eliminar la humanidad Y todos los animales que están en ella A veces se gana, a veces se pierde, ¿no? O sea... Puede que incluso más que en la era de los humanos Si surge de nuevo la vida inteligente Quizás puedan deducir lo sucedido Cuando estudien geología Descubrirán una rocambolesca capa de roca muy fina Que cubrirá todo el planeta Y estará llena de elementos radioactivos Como uranio Y otros desagradables derivados Mezclados con metales de las tierras raras Y plásticos de los que usamos Seguramente no comprenderán nada ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Fuerte! Tenemos el poder suficiente para destruirnos a nosotros mismos O sea... Cuando somos una especie Que constantemente se está autodestruyendo ¿Es justo llamarnos vida inteligente? O sea... Quizás no somos tan inteligentes Digo yo, no sé Quizás no es muy inteligente tener 15.000 bombas nucleares No sé, digo yo No, no sé Pero bueno Si quieres ver más de video Te voy a dejar un video por acá Un video por acá Un video por acá Un video por otro lado Hazle click ahora ya Suscríbete que subo video todos los días Dale un me gusta a este video por favor Me ayudaría un montón Y deja un comentario acá abajo que diga El fin del mundo se acerca